de la Comisión Permanente, el foro, segundo modelo legislativo, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos. ...de esta sede, así como los alumnos, docentes e invitados distinguidos que se han citado en este evento. Para prescindir a este evento, nos acompañan la maestra Lupita Alonso, jefa del Departamento del Programa Político de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ...también Miquel Arturo Larragaña, quien también preside la Mesa Directiva. ...a augusto del Río, quien es... ...quien es colaborador en la Comisión de Niñez y Juventud. ...y para dar inicio a esta ceremonia, escucharemos un mensaje de bienvenida de la maestra Lupita Alonso. ... Hola chicos, muchas felicidades por encontrarse aquí. Esto es muestra del interés que tienen ustedes por toda la cuestión pública, por la cuestión de las leyes, la legislatura. Muchas felicidades por tener este interés. Ya estamos en el segundo modelo. El año pasado fue que se inauguró con la primera versión y el segundo, agradecer a los organizadores que se dieron a la tarea de llevar a cabo las gestiones para poder llevar a cabo este segundo modelo legislativo. Con el permiso del Honorable Presidio, participantes del segundo modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, público y medios de comunicación que nos acompañan, agradezco su presencia. Es un placer dirigirme a los presentes, a ustedes, legisladores del segundo modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quienes serán protagonistas de una sesión deliberante simulada del Pleno del Senado de la República. Reciban también un afectuoso saludo de nuestro director, el maestro Manuel Martínez Justo. El día de hoy harán uso de sus habilidades y conocimientos para ponerse en el lugar de los otros, los legisladores. Al final de este ejercicio de educación vivencial, seguramente cada uno introspectivamente reflexionará sobre quién es y lo que quiere ser, sobre lo que ha alcanzado y aquello que le hace falta lograr para en lo futuro ser mejor profesionista. He estado atenta a lo que han experimentado cada uno de ustedes en este ejercicio de aprendizaje experiencial del proceso legislativo. A partir de la sesión preparatoria, en la que tuvieron oportunidad de conformar los grupos parlamentarios que integra su legislatura y determinar la materia de su proyecto legislativo, he palpado aptitudes y actitudes propias de los legisladores. He observado a quienes convencen a sus iguales con su retórica. He distinguido a los que son hábiles en la oratoria y el debate. He descubierto a los líderes que proponen y dirigen la toma de decisiones. He hallado a quienes en el silencio que produce la reflexión han investigado y construido valiosamente el contenido de sus proyectos legislativos. Quiero felicitarlos. Han formulado cinco dignos proyectos legislativos, reflejo fiel de la semilla sembrada en ustedes por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre interesada en cultivar no sólo el conocimiento teórico, sino también y quizás más importante, en fomentar los valores democráticos, la tolerancia, el respeto, el orden, el diálogo, la responsabilidad para la consecución del bien común. Por ello, no quiero dejar de agradecer a nuestro director por su confianza, apoyo y colaboración para que este segundo modelo legislativo pudiera realizarse y permitirles vivir este ejercicio académico y legislativo. Tampoco quiero pasar por alto mi agradecimiento a la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, a la senadora Josefina Vázquez Mota, integrante de la Junta de Coordinación Política, y a Augusto del Río, representante de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Por favor, Augusto, hace extensivo nuestro agradecimiento a la senadora. A los miembros del comité organizador, integrado por alumnos de la FESA Catlán, Alonso Rosas, que es nuestro consejero técnico, a Miquel Larrañaga, Aldo Nolasco, Kenia Oropesa, integrantes de consultores universitarios, Pablo Salazar, representante de alumnos de la licenciatura en relaciones internacionales, Rodrigo Rebolledo y Juan Santoyo, Paola Estrada y Tamara Galicia, del programa estudiantil de debate Zacatlán. Agradecemos su excelente organización y proactividad en favor de sus compañeros universitarios. Agradezco a las diversas áreas de este poder su disposición para que los parlamentarios de este modelo legislativo cumplan su labor con la mayor comodidad y eficacia posible. Los parlamentos, además de hacer las leyes y controlar los actos de gobierno, tienen la función de enseñar. Su presencia, senadores, participantes, justifica esta función. Esperamos que al finalizar el segundo modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, salgan con una visión comprensiva de lo que es el Senado, sus funciones y quienes lo conforman, los senadores, que no siempre son juzgados con benevolencia. En los trabajos legislativos que emprenderán, les pido, no olviden la importancia de ser corteses con sus compañeros senadores, especialmente si no piensan como ustedes. Sepan que la mejor fuerza que poseen para convencer es la claridad de sus argumentos y no la dureza de sus reproches. Transmitan un mensaje coherente y entendible. No es suficiente saber lo que hay que decir, sino hay que saber cómo decirlo. Demuestren respeto por las opiniones ajenas. Traten honradamente de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Emitan su voto libre y con sentido de justicia. Y por último, respeten la decisión de la mayoría. Alumnos legisladores, senadores, los felicito y agradezco nuevamente su presencia, que es indicativa de su intención por seguir preparándose, de su deseo de ser escuchados, pero sobre todo de su interés por participar directamente en la solución de los problemas que les preocupan. Enhorabuena. Muchas gracias. Agradecemos sus apreciables palabras y nos sentimos muy honrados al contar con su distinguida presencia, maestra Lupita. Ahora, a continuación, escucharemos unas palabras por parte del alumno Miquel Arturo Larragaña, quien es el coordinador de este modelo legislativo. Un fuerte aplauso. Buenas tardes, representante de la senadora Guadalupe Murguía. A gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Cuadalupe Alonso. Mesa directiva. Buenas tardes también. Senadores y senadoras, son ustedes bienvenidos a esta segunda edición del modelo legislativo de la FESA Catlán, que en este año nos acoge en las instalaciones del Senado de la República. Hoy, sin duda, es un día muy especial, ya que celebra el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. Y qué mejor que celebrarlo que en un simulador legislativo donde los estudiantes de las diversas carreras, de distintos semestres, venimos en representación de nuestra universidad, demostrando nuestra conciencia social y poniendo en práctica nuestros conocimientos. Sin duda, un gran problema que afrontamos las y los jóvenes es que nos critiquen que encarecemos de experiencia, de conocimiento y que no tenemos interés en los problemas de nuestro país. Sin duda, eso es un grave error. Las iniciativas que se presentarán ante este simulador legislativo demuestran que nosotros como jóvenes tenemos la capacidad y la convicción de analizar y proponer temas que van desde la Agenda 2030 hasta temas de migración, aunque sean trompistas, no es cierto, chavos. Mi reconocimiento a los distintos grupos parlamentarios en la elaboración de sus propuestas. La verdad, muchos se esforzaron, muchos sacaron una muy buena iniciativa de un día para otro. El proceso legislativo que se llevará a cabo y que tendrán que hacer ustedes como senadores y senadoras será bastante interesante en su desarrollo y negociación de convencimiento, ya que ninguno de los cuatro grupos parlamentarios es mayoría y existen dos senadores, como dines, como les llamo yo, que moverán la balanza a favor o en contra de las iniciativas de los grupos parlamentarios. Mis mejores deseos a las mejores iniciativas. Como presidente del comité organizador, este día tiene mucho significado para mí. Este evento es el último en el que participo como parte de la FESA Catlán. Agradezco la confianza que me otorgan para llevar a cabo este evento. Y creo que muchos de los miembros aquí presentes del comité organizador, pues sin ustedes no hubiera sido posible. En particular a este rebolledo. ¿Dónde está el rebolledo? Muchas gracias. Le dan un aplauso, por favor, al muchacho. Muchas gracias. Bueno, este rebolledo me ayudó en la parte del protocolo. Él lo hizo todo. Mi admiración. Yo no hubiera podido sin él. Muchas gracias a este Aldo, que debe estar por ahí. Bueno, un aplauso para Aldo. ¿Dónde está? Ah, está arriba. Sin él no hubiéramos podido hacer el modelo en el Senado. Creo que él fue un gran apoyo. Y también a todas las personas que me estuvieron apoyando afuera y adentro de este modelo. Muchísimas gracias. Gracias. Por último, antes de que les tomemos protesta a la mesa directiva, vamos a hacer un Goya. Así que les invito a que se pongan de pie, por favor. Una, dos, tres. ¡Pumas, universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Un, dos, tres! ¡Acatlán! Pues bueno, chavos, damos por inaugurado este segundo modelo legislativo. La profesora Lupita les tomará protesta a la mesa directiva. Y, pues, que los juegos del hambre comiencen. Se pone de pie la mesa directiva. ¡Goya! Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que la Nación les ha conferido. Si así lo hicieran, que la Nación se los premie y si no, se los demande. Muy buenas tardes, senadores, senadoras. Sean bienvenidos al segundo modelo legislativo de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. Siendo las 5.5 de la tarde, del día lunes 12 de agosto del 2019, doy por inaugurada la segunda legislatura de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. Sean bienvenidos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a realizar la toma de protesta. Van a levantar su mano a la altura del pecho, su mano derecha. Y van a contestar sí protesto cuando sea debidamente que termine la oración. Senadores y senadoras, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadores de la República que la Nación les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, por eso. De no ser así, que la Nación se los demande. Felicidades, senadores y senadoras. La Cámara de Senadores de los Estados Unidos mexicanos se declara legítimamente constituida. Muy buenas tardes. La Cámara de Senadores, ya constituida en la Asamblea, hace un momento vamos a pasar a realizar el pase de lista para ver si existe el quórum necesario. Le cedo la palabra a su senador primer secretario, Alberto, para que haga el pase de lista. ¿Qué lo vas a hacer? Una disculpa, senadora. Le cedo la palabra a su senadora segunda secretaria, Monserrat Vázquez, para que haga el correspondiente pase de lista. Puede continuar, senadora. Muchas gracias, senadora presidenta. Vamos a empezar. Gracias. Senador. Senador José Eduardo Moreno Chávez. Presente. Senadora Gabriela Edith Pensado Martínez. Presente. Senadora Carla Michelle Jiménez. Presente. Senador Flores Contreras Eduardo. Presente. Senadora García Jiménez Cecilia. Presente. Senadora Corral Urbina Jéssica. Presente. Torres Genis Carlos. Presente. Senador Herrera Ruiz Erick. Quintero Martínez María Fernanda. Presente. Senadora Márez Rodríguez Mayra. Ausente. Senador Marmolejo Rea Emanuel. Presente. Senadora Martínez Juárez María Inés. Presente. Senador Almanza Canales Alberto. Presente. Senador Cruz Huerta Luis. Presente. Senador Guerrero González Héctor. Presente. Senador Martínez Gálvez Fernando. Presente. Senador. Senadora Colín González Jéssica. Presente. Senadora García Guzmán Mirna. Presente. Senadora Ávila Chávez Kenia. Presente. Senadora Renata Alicia Ramírez. Presente. Senadora Bernardino Hernández Claudia. Presente. Senadora Laura Michelle Acasio. Presente. Senador Estrada Justo Armando. Presente. Senador Ruiz Hilario. Presente. Senadora Valbuena Espinosa de los Monteros. Senadora Carmona Ortega Liza. Ausente. Senadora Martínez Gutiérrez. Presente. Senador Vadillo de Landa Javier. Ausente. Senadora María Fernanda Granados Pérez. Presente. Senadora Estrada Carla Jimena. Presente. Senador Cortés Alejandro. Senadora López Zamora Roberta. Presente. Senador Cristófer Alexis Sánchez Islas. Presente. Muy bien. Una vez terminada, presidenta, sí existe el quórum para que se inicie la sesión. Con cuatro ausencias y cuarenta senadores presentes. Muchas gracias, senadora primera secretaria. A continuación, le voy a ceder la palabra a su senador vicepresidente, Kevin Bosch, para que dé indicaciones sobre la lectura del orden del día. Una acotación importante, senadores. Por favor, no estén jugando con los micrófonos. Respetemos el lugar, el recinto. Es muy importante que no estén jugando con ellos. Nosotros les vamos a brindar el audio. Me acaban de pasar un tipo croquis de la sala de la comisión permanente para brindarles el audio establecido. Entonces, respetemos, por favor, el recinto, porque venimos representando tanto a los ciudadanos de México como a la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Bueno, sin más, le cedo la palabra a su senador vicepresidente. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, senadora presidente. En este momento vamos a hacer una pequeña acotación en el pase de lista. Señora secretaria senadora, tiene la palabra. Senador Salazar Lozoya Pablo. Gracias. Secretario Bosch, puede continuar. Gracias. Muchas gracias, senadora. Se hace de su conocimiento que en este momento se saltará el proceso de votación de la orden del día debido a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política previamente iniciada a esta sesión. Por lo cual procederemos a dar lectura de la misma. El senador secretario nos hará el favor de continuar con la misma. Gracias. En el orden del día tenemos la toma de protesta, pase de lista. Primer punto, perdón. Tercer punto, orden del día. Realizado. Cuarto punto, iniciativa. Creación de ley federal de participación ciudadana. Quinto punto, iniciativa que adiciona la fracción séptima al artículo noveno y fracción quinta al artículo 28 de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Sexto, la iniciativa de reforma de la ley a la migración. Séptimo, la iniciativa que adiciona los artículos 2.673 y 2.693 del Código Civil Federal y los artículos 4 bis. Doscientos setenta y cuatro, doscientos setenta y cinco, doscientos setenta y seis y doscientos setenta y siete de la ley general de sociedades mercantiles y la iniciativa de reforma e inciso E de la fracción tercera del artículo ciento trece de la Constitución. ¿Sería todo, señora presidenta? Les doy la palabra. Muchas gracias. Una disculpa a los senadores que no han sido mencionados en la lista. Algún senador o senadora que no haya sido mencionado en la lista anterior, favor de acercarse a la mesa directiva para que se le haga el correspondiente pase de lista. Sin más, les doy la palabra a la senadora segunda secretaria para que reconozca al senador que no se le pasó la lista. Ok, se reconoce al senador Santoya Ramírez Juan Alberto. Gracias. Sin más, daremos inicio, ya que se acordó con la Junta de Coordinación Política, como lo explicó el vicepresidente, daremos inicio a la exposición de motivos de la primera iniciativa a tratar en esta legislatura. Gracias, señora presidenta. Tiene motivos de la iniciativa de la creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana por parte de la bancada Alianza por el Cambio Acatlán. Tiene el uso de la palabra senadora hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, colegas. Me presento el día de hoy en esta tribuna para presentar a nombre de los senadores del Partido Alianza por el Cambio Acatlán la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana. Quiero comenzar mi discurso compartiendo datos de la última métrica de gobierno abierto que se realizó en 2019, ya que demuestra que en materia de participación ciudadana, el promedio a nivel nacional fue de apenas 41 puntos. Lo que de acuerdo con el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez y con Guillermo Cejudo, secretario académico del CIDE, evidencia que los mecanismos de participación ciudadana no están siendo promovidos ni activados por las dependencias de gobierno. En materia de participación ciudadana, el gran desafío que tenemos en México es cerrar las brechas que existen entre la demanda de información por parte de la sociedad y la oferta de información que estamos haciendo las instituciones públicas. A pesar de que existen mecanismos de participación ciudadana, estos en los hechos han dado malos resultados. Es decir, en la actualidad se siguen presentando dos enormes rezagos en el país. Tanto la democratización del Estado como los límites de las políticas de bienestar social. Por lo que es necesario promover la descentralización, la democratización del poder y la autogestión. Tal como afirmo anteriormente, el sistema de representación parlamentario territorial está en crisis. No sólo por la crisis y el desgaste de la eficacia de los partidos políticos como agentes públicos, sino porque los procesos de identidad colectiva se han ido complejizando con el tiempo, producto de una creciente globalización cultural del mundo. La ciudadanía es un recurso que permite a los desposeídos aumentar su competencia política y defender sus intereses con mayor efectividad. Y abre enormes posibilidades para que la sociedad civil pueda participar de múltiples maneras en la conformación del espacio público. Por otro lado, en el ámbito internacional, los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, están siendo rebastados por muchas causas como el deterioro de las instituciones, incluyendo a los partidos políticos. Partidos políticos, perdón. Frente a ello es necesario oxigenar la vida pública, como lo han hecho las democracias más consolidadas en Europa. Se requiere poner en el centro las decisiones al ciudadano y no a los partidos políticos ni a sus ideologías. México ha suscrito distintos acuerdos internacionales en materia de participación ciudadana. Desde la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Chile en 1998, en donde se firmó el Plan de Acción Santiago, en el cual los gobiernos se comprometieron a promover la participación de la sociedad civil. Por otro lado, la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el 2001, en donde los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, reiteraron su compromiso de trabajar con la sociedad civil y acordaron que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Por último, el Plan de Acción de Miami, celebrado en diciembre del 2004, en su apartado de fortalecimiento a la sociedad y participación comunitaria, los gobiernos se comprometeron a revisar el marco normativo que regula a los actores no gubernamentales. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es verdad que tiene algunos artículos en materia de participación ciudadana, desde el artículo 6, que menciona el libre acceso a la información, el artículo 8, el derecho de petición, artículo 9, que establece la libre asociación, hasta el artículo 35, en donde se establecen los derechos de los ciudadanos, el artículo 39, en donde la soberanía nacional reside en el pueblo, y el artículo 71, fracción cuarta, en donde se encuentra el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes o decretos. Desde la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 2002, hasta la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2014, demuestra que, bien, existen logros en materia de participación ciudadana en nuestro país. Sin embargo, es posible perfeccionar la legislación en busca de garantizar la legalidad y legitimidad de estos distintos instrumentos. Esta propuesta plantea medidas para reglamentar, especificar los procedimientos, para realizar una consulta popular y presentar una iniciativa popular. Establece como obligatorio cumplir medidas, tanto de objetividad como transparencia, tanto de perspectiva de género como participación social, pluralidad, certeza, imparcialidad y publicidad. Las medidas contemplan enlizar tanto derechos como obligaciones de los ciudadanos, detallar cada uno de los procedimientos de estos instrumentos y señalar las causas de improcedencia. Senadora, concluya, por favor. Para concluir, quiero mencionar, la ciudadanización de la política se ha ido abriendo paso. Es fundamental ser consciente de ello. No se trata de una dinámica opcional, sino de un impulso necesario que nace de la democracia misma. Ciudadanizar significa democratizar. Ninguna absolutización del poder es sostenible en las actuales circunstancias. Estamos en la era de la transversalidad que impide espacios cerrados. La persona y su desarrollo son el punto neurálgico de la vida pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración a esta honorable soberanía este proyecto de decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Puede pasar a tomar asiento. Se le reconoce a la senadora vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Acatlense, Mata Morales Caterin Michel, para que pase a brindar el posicionamiento de su bancada. Tiene el uso de la palabra, senadora, hasta por cuatro minutos. Con su venia, señora presidenta, mesa directiva, muy buenas tardes. Honorable recinto. A nombre de mi bancada, he venido con la voluntad política que nos distingue a dialogar para que trabajemos a favor de nuestra gente en caso de ley, en este caso por la ley de la bancada del partido Alianza por el Cambio, que propone en pro de la participación ciudadana promover el ejercicio de la participación. Es de vital importancia para mejorar este sistema democrático lo que nos muestran en esta ley, que nos permite conocer la responsabilidad de que la ciudadanía tome decisiones de interés popular en conjunto con las instituciones competentes para desarrollar una sociedad con conciencia política y social, anteponiendo los valores cívicos y éticos. Es responsabilidad de la política preservar y tratar de aumentar el número de personas que participan, ya que por medio de esta ley estaríamos incentivando a que la gente conozca sus instituciones, partidos políticos u organizaciones, así como los distintos problemas que aquejen a la sociedad. Ya es de nuestro conocimiento que México no cuenta con una ley de participación ciudadana a diferencias de otras naciones de nuestro continente. En lo cual, es de suma preocupación para el desarrollo adecuado de cualquier democracia. Si bien es cierto, hay buenos ejemplos de voluntad que nos ha mostrado la sociedad por participar en ejercicios político-electorales, como vivimos reflejado el año pasado en las elecciones federales. Contamos con una participación del padrón electoral del 63%, siendo esta la elección más votada en nuestro país. Por otro lado, en contraste, este año durante las elecciones locales en diversos estados de la República, nos encontramos con que ahora tan solo el 33% aproximadamente del padrón electoral votó. Esto quiere decir que en algunos estados los candidatos o partidos políticos que se llevaron la contienda se la llevaron con alrededor del 10%. Esta situación para este sistema es totalmente lamentable. Si bien, tanto las estrategias, además de un plan para lograr una buena participación, no solo en las urnas a la hora de elegir un candidato, sino también en muchos de estos problemas que azotan a la sociedad o sus demandas. Se requiere una participación para llevar a cabo mejorías. ¿De qué manera? Haciendo partícipe a los habitantes en todas aquellas consultas que se quieran llevar a cabo sobre las decisiones de interés colectivo. Regulando estas, sería un sinónimo de que las instituciones queremos estar cerca de los ciudadanos para reconstruir y reestructurar el tejido social desde nuestra reconciliación con el ciudadano. Hacer valer sus derechos electorales y políticos es nuestra tarea y con esto aclaro que ninguno de sus derechos no pueden ponerse ante ninguna figura de suspensión. Limitación o condición. Por ello debemos reconocerlos en nuestra ley. Ya para concluir, la participación ciudadana es un engrane de este sistema democrático. El no garantizar este derecho a la sociedad contradeciría el sentido de una nación con ganas de salir adelante en una democracia. El motor de una de estas, o el aparato central más bien de cada una, es el propio ciudadano y lo que decida. La ciudadanía debe empoderarse. No se puede hacer política para los ciudadanos sin excluir los de sus valores. Por favor, un momento. Porque la democracia es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Señora presidenta, mesa directiva, es cuanto. Muchas gracias, senadora Morales. En este momento se le reconoce a la senadora Jessica Colín para que pase a dar el posicionamiento de su grupo parlamentario. Senadora, tiene el uso de la palabra hasta por cuatro minutos. Sea breve y concisa, por favor. Gracias, mesa directiva. Gracias, señora senadora. Presidenta. Buenas tardes a todos. Honorable mesa. Buenas tardes, compañeros senadores. Grupo coordinador. El grupo parlamentario del Partido Verde Acatlense se pronuncia en contra de la creación de la Ley Federal de Participación Ciudadana, debido a que México es un país ampliamente diverso en distintos ámbitos. Uno de ellos es en cuanto a su población. Del estudio de la misma se derivan distintos factores, como es el nivel de educación, salud y bienestar. Esta diversidad de población trae consigo una diversidad de ideas que el Estado toma en cuenta, como bien lo mencionó la senadora Laura, al momento de formular políticas públicas, tal como se plasma en la legislación. Existen instrumentos que permiten que la ciudadanía participe. Sin embargo, la iniciativa de ley presentada por el grupo Partido Alianza Acatlán, por el cambio Acatlán, pretende imponer mecanismos de control y presión hacia los ciudadanos, en un ámbito que ya está contemplado en la legislación. Y que si se quisiera perfeccionar, implicaría no solamente la aplicación de la Ley Federal de Participación Ciudadana, sino también implantar programas de educación y concientización en materia política, principalmente dirigidos a todos los ciudadanos. Lo cual resultaría en modificar también parte del presupuesto asignado a esa labor. Según datos del Instituto Nacional Electoral, la lista nominal con corte al 2 de agosto del presente año cuenta con 89 millones de ciudadanos registrados, por lo que los instrumentos de participación ciudadana, referéndum, plebiscito y consulta popular necesitarían el apoyo de al menos 36 millones de ciudadanos. Lo cual, si bien haría un gran peso político, no asegura que tal cantidad de personas tenga los instrumentos de conocimiento requeridos para cuestiones de tal índole, y que su posible uso implicaría el compromiso para la seria discusión entre ciudadanos, lo cual fácilmente podría tardar semanas e incluso meses. Para las iniciativas populares, al menos se tendría que registrar la participación de 12 millones de ciudadanos, cifra que dependerá de la relevancia de los temas expuestos. Cabe destacar que también, llegado a cierto punto, se vuelve impracticable para los votantes mantenerse informados de todos los temas, ya que carecen del tiempo, deseo o el conocimiento. Esto, a su vez, lleva a una alta abstención y baja satisfacción de la política. Las democracias directas, en sus formas más puras, no son viables en poblaciones grandes como lo es la de México. En México se elige presidente desde hace casi 200 años, y apenas hace unos meses se registraría una porción votante realmente considerable. Un ejemplo de ello es la participación ciudadana registrada en la consulta popular, convocada para decidir la construcción del nuevo aeropuerto, en la cual participaron menos de 2 millones de personas. Es evidente que con estas cifras nunca se llegaría a decisiones reales. Ahora, hablando de la disposición de los ciudadanos a cambiar de una política parroquial a una participativa, podemos destacar que si se logra tal interés, se le restaría protagonismo a los partidos políticos y a los legisladores, a los cuales se les otorga cierto presupuesto para recoger precisamente y atender las demandas de la población, dejando a los ciudadanos como entes libres, implícitamente se rechaza así a nuestra democracia. Como último punto, los mecanismos propuestos costarían millones de pesos, desde la logística y planeación hasta el punto último. Y si algo me queda claro como senadora al frente del Partido Verde Catlense, es que la población no pagará un peso más en estos mecanismos que se prestan además a la manipulación de la opinión pública y legitimación de decisiones previamente acordadas entre los que verdaderamente detentan el poder. Compañeros senadores, los invito a reflexionar y a tomar en consideración el posicionamiento de mi partido al momento de emitir su voto. Gracias. Muchas gracias, senadora. En este momento, la mesa directiva cree prudente la apertura de un debate simple parlamentario para agilizar las participaciones. Lo vamos a someter a una votación económica. A aquel senador o senadora que esté por la afirmativa, a favor de levantar su placa. Secretarios, cuenten los votos, por favor. En caso de no tener su placa, a favor de levantar la mano, senadores. Senadores, al orden, por favor, atiendan lo que la mesa directiva les está diciendo. Bajen su mano, su placa, por favor. Se va a volver a realizar la votación económica. No pueden estar subiendo y bajando la mano, por favor. Aquel senador o senadora que esté por la afirmativa del debate parlamentario, a favor de levantar su mano o placa. Pueden bajar su mano, por favor. Aquel que esté por la negativa. Muchas gracias. Con 37 votos a favor y tres en contra y cero abstenciones, abrimos este debate parlamentario. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, a favor de levantar la mano. Senadores Moreno, tiene la palabra. Audio en el escaño uno, por favor. Tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos. Muchísimas. El audio se le brinda desde la parte técnica, senador, por favor. Muchísimas gracias. Compañeros senadores, no nos hagamos de la vista gorda. La participación ciudadana hoy en día tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque es el pilar de la democracia. ¿Y México qué es? Una república democrática. Aquellos que no crean que el pueblo está preparado para unas elecciones más fuertes y, por supuesto, para más información, están bien equivocados. El pueblo es quien debe tomar muchas de las decisiones. Si no, ¿por qué estamos aquí? No, el pueblo se equivocó en escogernos. Por supuesto que no, compañeros senadores. Tenemos que estar aquí por el pueblo y para el pueblo. Pero obviamente estoy a favor de esta iniciativa y con mi subcoordinadora y, por supuesto, la mayoría de mi bancada está a favor de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque imaginemos que un ciudadano no tome una decisión consciente sin información. Entonces, ¿qué está haciendo? Esto solamente va porque va otro partido político o porque algún líder local o porque cualquier persona le dijo vota por esto y ya, haz lo que… No, compañeros, debemos de estar bien conscientes de lo que votamos, lo que hacemos y, por supuesto, lo que pedimos, más nosotros como legisladores y más como representantes de nuestros estados. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Simplemente para tomarnos las fotos? No, compañeros, debemos de estar más que nada a favor de esta iniciativa. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Sí, senador Estrada, ¿a qué punto moción se refiere? No está en orden, senador. Le digo de la manera más atenta que esté atento a lo que la mesa directiva dice. Por favor, muchas gracias. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, a favor de levantar la mano. Sí, senador, adelante. Audio en el escaño número… Audio en el escaño número ocho, por favor. Senador Moreno, exactamente ese es el tema que estamos generando en este momento. El Partido Ecologista es muy claro en que eso costaría millones. En primer punto, menciona la parte de la inconsciencia en tomar elecciones. Claro, ese exactamente es el tema. Es muy importante que tomemos en cuenta que para poder hacer una elección o votaciones y tomar a gran partido de la población, se requiere un acceso a la información todavía más claro y amplio. Y tenemos una población que en este momento todavía hay zonas que no lo tienen. Además, también es muy importante mencionar que para esto es exactamente este tipo de foros lo que recomendamos, porque es una… al final nos enfocamos en la parte representativa. Por eso tenemos un presidente, por eso está su función en este momento como senador, porque usted representa. Entonces, en esta parte yo le pido que seamos conscientes. No podemos generar únicamente, generalizar y tomar todos los temas, porque hay especialistas que se dedican a cada tema y cada tema será votado por sus representantes, más no por la mayoría en general. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra? Sí, senador, que se encuentra en el escaño número 33. Adelante. Anteriormente, nuestra compañera senadora que pasó a verter su discurso en contra de nuestra propuesta, dijo que había que dejar este tipo de votaciones en quien verdaderamente ostenta el poder. Y exactamente es lo que intentamos hacer con esta nueva propuesta de ley, devolverles el poder a quien verdaderamente debería de tener el poder, que son los ciudadanos. También critica la consulta popular que recientemente se hizo para el aeropuerto, y eso es lo que intentamos prevenir. Es decir, hacer artículos formales para que no vuelva a suceder algo que esté por encima de la ley, que realmente se regule y que salga de la manera adecuada, con instituciones como el INE y no se haga solamente por un partido que está en el poder y que puede manipularlo a su conveniencia. Y los ciudadanos no están capacitados. Esa fue otra de las frases que pronunció. Déjenme recordarles que esos ciudadanos no capacitados son los que votaron por ustedes y por lo que actualmente estamos aquí, y este país se basa en una democracia. Esto. Muchas gracias, senador. A aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, a favor de levantar la mano. Sí, senadora Ávila Chávez, que se encuentra en el escaño 36, tiene el uso de la palabra. Ok, estoy de acuerdo en que todos somos ciudadanos, todos queremos tener una voz en el proceso deliberativo. En lo que no estoy de acuerdo, esa es su iniciativa, porque me parece un poco incompleta, inconfusa, dado que no están tocando el artículo 26 constitucional, artículo esencial que tiene que ver con la participación ciudadana. Otra cuestión, no tocan en ningún momento los presupuestos participativos, que constituyen una herramienta esencial de rendición de cuentas. Tampoco me explico cómo es que pretenden que 40% de la lista dominal sea la que tenga representación. Muchas gracias, senadora. Aquel senador o senador que quiera hacer uso de la palabra, sí, senador Hilario, puede establecer audio en el escaño 28, por favor. Seguramente, algunos senadores han planteado ciertas dudas y para nosotros parecen incomprensibles realmente. Creo que no saben leer, 40% no leyeron la iniciativa realmente. Algunos que hablan sobre representatividad, es ilógico realmente cómo plantean sus argumentos sin base, sin leer, que solamente escuchan el nombre de la iniciativa y se ponen a hablar. Es todo lo que hace. Hablan de la participación, de que nunca llegaremos a la participación necesaria. Y digo, el año, las elecciones pasadas fueron de 54.6 millones de mexicanos que participaron en elecciones. En 1910, un dato curioso, que ya éramos democracia, por cierto, fueron 19 mil personas las que participaron, de tantos millones que eran. Esto quiere decir que el camino es largo, ciertamente, pero la democracia va a surgir, va a renacer, va a funcionar, si nosotros lo queremos. Todos los que estamos aquí, pertenecemos a un grupo, a un Estado, y hemos sido votados. Y estas votaciones se han hecho a lo largo de la historia. Décadas pasadas, las mujeres no podían votar. Se hizo la iniciativa y se logró, y ahora pueden votar. Y gracias a eso, poco a poco, todas las personas ahora tienen acceso a esta planeación democrática. Nivel educativo, nos hablan sobre políticas parroquiales. Dejen de sacar argumentos de libros de ciencia ficción política, de libros de primer año, señores, por favor. Ciertamente, no todos los mexicanos tienen acceso a la información, pero señores, les juro, les prometo, y estoy seguro, que todos en conversaciones cotidianas... Senador, concluya, por favor. Un momento. En conversaciones cotidianas, hemos hablado de política. ¿Por qué? Porque nos interesan a todos, señores. Muchas gracias, senador Hilario. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Sí, este senador, en el escaño número cuatro, tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Mire, aquí hay un problema grave con respecto a la participación ciudadana, porque hemos visto en un tiempo no muy pasado cómo se ha modificado y cómo se ha utilizado esas herramientas para cometer atropellos en contra de los diferentes sectores económicos que también deben estar representados aquí. Porque prácticamente lo que necesitamos que sea, digamos, un impulsor para todo esto es parte de la economía. Entonces, con encuestas amañadas, con malas interpretaciones de lo que se está dando de la ley de participación ciudadana, creo que no estamos llegando a ningún lado. Esta ley de participación que está promoviendo el grupo parlamentario del Partido del Centro, creo que es muy importante porque va a ser un parteaguas para empezar a modificar este tipo de cosas negativas, como se dieron con votaciones a manos alzadas, encuestas que según iban a ser a nivel nacional, de algo que nos afecta a todo, como fue el aeropuerto internacional, digamos también el Tren Maya, porque también los recursos naturales también son cosas que nos deben de tener una alta importancia actualmente. No estamos ajenos al cambio climático global y creo que informar a la comunidad de lo que debe de ser bien, como tanto los beneficios como los contras, es algo muy importante. Entonces, esto va a ser un punto muy importante para comenzar a discutir lo que va a ser la participación ciudadana a partir de que sea la publicación, en su caso, o ver las formas en las que podemos mejorar los mecanismos actuales para poder precisamente encaminarnos a que esas poblaciones que no saben actualmente logren recibir la información y hagan su votación o tomen sus decisiones en base, con base a esa información correcta. Muchas gracias, senador Rómez. Sí, ¿a qué punto o moción se refiere, senador Martínez? Le pedimos de la manera más atenta que esté atento a lo que se está llevando durante el debate parlamentario para no poder interrumpir el flujo del debate. ¿A aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, favor de levantar la mano? Sí, senador Estrada, que se encuentra en el escaño 27, puede establecer hasta por dos minutos. Gracias, presidenta. Bueno, más bien yo los invito a que tomamos conciencia, ya que si bien yo creo que la población lo que requiere es la participación ciudadana, realmente por qué a veces la gente desconfía en esta soberanía, que se supone que nosotros somos representantes del pueblo. Realmente váyanse a lugares donde realmente mucha gente está pavimentando sus calles, donde mucha gente está demostrando desconfianza por las autoridades. O sea, realmente nosotros entonces ¿para qué estamos? O sea, más que nada yo creo que el pueblo sí sabe, y el pueblo sabe cuáles son los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Eso sería todo, presidenta. Muchas gracias, senador. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, senador Torres, que se encuentra en el escaño 10, puede hacer uso de la palabra hasta por dos minutos. Muchas gracias. No sé qué tiempo tenga planeado la mesa para la cuestión o la discusión de esta iniciativa, pero por parte de nuestro grupo parlamentario nos gustaría pasar a la cuestión de la votación. ¿Es cuánto? Gracias, senador, pero no está en orden ni siquiera ha establecido una moción. Le pido, por favor, que esté de acuerdo y que esté atento al flujo del debate. Eso que usted está planteando, lo rectifico, es una moción de dar por suficientemente discutido el tema y usted primeramente lo debe de establecer a esta honorable mesa para saber si la mesa determina, con base a una votación en este pleno, de si se realiza o no por suficientemente discutido este tema. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra, favor de levantar la mano. Sí, senador Cristian, puede establecer que se encuentra en el escaño 20. Hasta por dos minutos tiene el uso de la palabra. Gracias. Los independientes estamos en una postura objetiva. Si bien es necesario promover la información de las personas, no solamente se necesita la información para poder lograr una democracia, se necesita del conocimiento y de la interiorización de esta información. Desafortunadamente los medios de difusión de información, como podía ser la televisión, la internet, la radio, desinforman o subinforman a las personas, haciendo que elaboren un criterio incompleto sobre alguna cuestión de política, de derecho, de relaciones internacionales, de sociología. Se trata de incentivar a las personas, de incentivar a que conozcan y después interioricen esta información para hacerla conocimiento, para ser parte de esta democracia, no solamente en la emisión de una opinión, sino de una postura concreta, de una postura profesional. Estamos a favor de la iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias, senador Sánchez. Aquel senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra. Sí, senadora... ¿Qué dice? Sí, senadora, que se encuentra en el escaño número 29, tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos. Audio en el escaño 29, por favor. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues bueno, como ya mencionaron mis compañeros senadores, todos los argumentos que batieron los senadores del Partido Ecologista, pues ya han sido en mi punto de vista suficientemente discutidos. Solamente quiero puntualizar algo muy rápido. En uno de los últimos párrafos que comentaron en su discurso, hacían mención de que las democracias directas no son viables en países como México por la cantidad de población que tenemos. Sin embargo, la cantidad de gente no es un problema. El problema, en mi punto de ver, es de una mala administración. Dicen que no es posible pasar de una política parroquial a una participativa, y estoy de acuerdo. Sin embargo, estamos aquí para sentar las bases y los precedentes hacia un camino que nos lleve como sociedad a una democracia participativa. Y pues bueno, también quiero reiterar el punto de mi compañero. Claro que tenemos el motivo de quitarle peso a los partidos políticos, ya que existe una crisis en la modernidad muy clara. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, ¿a qué punto moción se refiere, senador? Ok, se va a realizar una votación económica. Está en orden su moción, senador. A la afirmativa, por dar suficientemente discutido el tema, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Pueden bajar su mano a la negativa. Muchas gracias, senadores. Pueden bajar su mano. ¿Abstenciones? Muchas gracias por conteo económico. Se acepta su moción, senador, y se da por suficientemente discutido el tema, y se va a pasar a votar esta iniciativa por lo general. Gracias. En un momento se va a instruir a partir de este momento un receso parlamentario hasta por tres minutos para realizar el cabildo necesario entre los grupos parlamentarios y votar por lo general esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.